Música Amigos, señoras y señores, soy Pablo Rubén Villalobos, orgullosamente cuernabacense, presidente del Consejo Cívico Ciudadano por Cuernavaca, por Morelos, por México. Esta organización de carácter eminentemente cívico ciudadano encontró en un momento determinado en el camino a un consejero de nombre don Roberto Vázquez Aguirre. Don Roberto tuvo la amabilidad de informar, comunicarme que había una actividad interesante en la Catedral de Cuernavaca. Él nos enlazó al obispo de la diócesis Ramón Castro Castro y a su servidor para platicar sobre el tema. Desde la primera reunión nació, por iniciativa de su servidor, el realizar un documental repartido en tres etapas con relación a lo que es la riqueza del espacio catedralicio cuernabacense para proyectarla a la internacionalidad. En ánimo de que la gente de distintas latitudes sepa qué es lo que tenemos en la Catedral de Cuernavaca, donde está la Biblioteca Antigua, la Biblioteca Contemporánea, el Museo de Arte Sacro y desde luego lo que es el esplendor de la arquitectura de la Catedral con todo su contenido escultórico y pictórico. Ratifico y reitero el agradecimiento, mejor dicho, la expresión que es un valor, la gratitud a don Roberto Vázquez Aguirre por habernos enlazado con don Ramón Castro Castro, quien recibe también nuestra gratitud por parte del Consejo Cívico Ciudadano para realizar este bello documental de un gran contenido cultural e histórico de la Catedral de Cuernavaca. Gracias a don Jorge Barbosa por la producción, a don Alberto Mojica Nava por ser mecenas para este documento, al señor Saúl Villalobos González por coordinar en nombre del Consejo Cívico Ciudadano las actividades, al padre Uriel, también de la diócesis, porque él ha sido coordinador por parte de este espacio de representación religiosa y desde luego a la maestra Eli Angélica Beltrán. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos. Yo soy Alberto Mojica Nava y estamos en México. Estamos en Morelos, estamos en Cuernavaca, estamos en la Catedral de Cuernavaca, maravillosa, documental, en una joya arquitectónica donde la fe se conjuga con la vida aquí en este lugar. Aquí exactamente a mi espalda, exactamente a mi espalda, una puertita pequeña que está en esta capilla abierta, es la entrada, la entrada del museo, elemento sacro que usted debe conocer. Le invito para que nos acompañe. El legado de la historia se manifiesta a través de las obras, de las grandes edificaciones, de la expresión artística que el hombre a lo largo de la historia de su caminar ha dejado como huella o testimonio de su paso en los diferentes momentos, sitios y épocas de la historia. Uno de ellos, sin duda, son las grandes manifestaciones artísticas en las cuales la Iglesia a lo largo de la historia ha patrocinado, ha procurado que se desarrollen y queden como legado a través del tiempo. Aunque la Iglesia no tiene un estilo propio de expresión artística, sí se ha convertido a lo largo del tiempo en custodia de estas grandes manifestaciones. Ha sido la promotora del hombre en su acción creadora. Si el arte religioso cumple la función de catequizar, el arte sacro cumple y tiene la función de acercar al hombre a la experiencia del misterio. Los antecedentes de este museo, de este acervo que conforma el museo, son muy interesantes, tenemos objetos del siglo XVI a XIX. El proceso para llegar a la inauguración del museo conllevó un trabajo inmenso. Aquí estamos exactamente ubicados en la espalda de la capilla abierta de la catedral. Este espacio fue rescatado completamente de unas construcciones que en su momento se requirieron, tengo entendido alrededor de los años 50, fue una parte de instancia, de seminario. Entonces todo esto se liberó y se construyó este nuevo edificio. No podíamos nosotros hacer una construcción que compitiera con una maravilla arquitectónica como es la capilla abierta. Entonces decidimos el minimalismo de un acero, cristal y piedra. Se tuvo que considerar un doble piso que afortunadamente, usando la altura de la capilla abierta, esto tiene 15 metros de alto. Cuando se remodela la iglesia de la Asunción ya catedral de Cuernavaca, se mandan al sótano de catedral 62-64 óleos de los siglos XVI al XIX, todos, muchos de ellos atribuidos a grandes artistas del virreinato y otros autores anónimos de gran valor artístico. Empezó el rescate de todo este tesoro. Es de justicia mencionar al ingeniero Juan Duvernal Chobot y él se dio a la tarea de agrupar todo este acervo, no sólo eso, sino haciendo el archivo de cada una de las piezas que tenemos aquí en exhibición, su correspondiente ficha técnica. Eso tardó de dos a tres años. Un museo se puede contar cronológicamente, se puede contar por estilo de las pinturas. Nosotros decidimos otra vía en nuestro guión, que les voy a estar explicando poco a poco, porque las piezas también nos indicaban eso. Había algunas piezas imprescindibles y esto nos fueron contando una historia. Y quisimos que quien entrara a este museo fuera partícipe de esta historia. A la hora de hacer la selección para todo lo que se iba a exhibir aquí, pues tuvimos que tomar en cuenta las piezas más representativas y más valiosas. Todo este acervo que ustedes ven artístico se debe al segundo obispo de Cuernavaca, Monseñor Plancarte, Francisco Plancarte y Navarrete, que él llegó en 1898, llega de obispo a Cuernavaca y se queda hasta 1911. Hay muchas muestras de sincretismo, que es la fusión de las creencias religiosas con las creencias mestizas. En la pieza quizás más valiosa o más emblemática, que es la Tonanzi. Estuvo un ídolo escondido por 450 años en la pared de catedral, la Tonanzi, la madre tierra. Cuando se construía la catedral, los indígenas la escondieron. Los españoles nunca se dieron cuenta hasta 450 años después, cuando con los labores, los trabajos que se han realizado de la reforma litúrgica, encontraron este ídolo dentro de la pared. Que miren ustedes, por casualidad estaba detrás del retablo de la Virgen de Guadalupe. Entonces los indígenas venían y tenían su devoción a la Virgen, pero sabiendo que detrás estaba su ídolo, la Tonanzi, la madre tierra. Esto nos habla nuevamente de esta mezcla, de este resultado maravilloso que es México. Monseñor Plancarte tiene una colección arqueológica verdaderamente considerable, pero con la persecución no supimos dónde quedó. Piezas extraordinarias que él encontró y que también le regalaron y de momento ni una sola de ellas la tenemos. El primer núcleo que encontramos entonces le hemos llamado de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es la actualización en el hoy de lo que aconteció en aquel tiempo, en Inlo Témpora se dice. ¿Qué significa esto? Toda vez que ascomulgamos, estamos revocando lo que sucedió en la última cena, en resumidas cuentas. Entonces, cada objeto litúrgico sirve para remarcar algo que sucedió, aconteció en el pasado, en un tiempo muy remoto y el actualizado en el hoy. La función del arte es precisamente posibilitar al hombre en su aspecto creador, de manifestar, dándole la connotación de arte sacro, precisamente es esa posibilidad de acercar la criatura con su creador. Las reliquias guardan recuerdos de los santos para su veneración en la liturgia. Tenemos algunas reliquias de algunos santos que han sido también herencia del patrimonio espiritual de algunos obispos. Están resguardadas y algunas de ellas las hemos donado para los altares, porque cuando se consagra un altar necesita llevar una reliquia de algún santo. Entonces, tenemos ese tipo de reliquias de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Son las más importantes. En estos detalles de contar con la presencia de Cristo, con signos cercanos, pues hoy aquí en la Catedral de Cuernavaca y en otras catedrales del mundo, en otras iglesias, pues se cuenta con una astilla, un pequeño fragmento de lo que se considera es la Santa Cruz de Cristo. Y bueno, pues es un privilegio dentro de nuestro recinto catedralicio contar con esta reliquia, digamos, fidedigna de la pasión de nuestro Señor, de su presencia y el signo de la redención para nosotros. Uno de los, dentro de los elementos ornamentales o sagrados, pues tenemos las vestiduras. Uno de ellos pues son lo que conocemos como las casullas, pequeña casa, ¿sí? que significa. Y digamos, pues son los, las vestiduras que identifican al que preside la celebración y bueno, pues dado su importancia, no se trata de vestiduras lujosas ni de vestiduras este, que sobresalgan desde una manera, pues desde la moda, ¿no? pero sí en la expresión del detalle, de la pureza de su material, pues sí, tienen cierta riqueza en cuanto, pues a los bordados, en cuanto a la, a lo que se utiliza, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener muy claro, cuando se le agrega el término sacro es lo que está única y exclusivamente reservado. ¿Qué quiere decir entonces? Pues que estas vestiduras sacerdotales, ¿sí? Pues no pueden ser utilizadas en cualquier momento, no pueden ser utilizadas, pues por cualquier persona, sino que están reservadas única y exclusivamente al culto. El segundo núcleo, entonces, es dedicado evidentemente a San Francisco de Asís. ¿Por qué esto? ¿Por qué la catedral, antes de ser catedral, fue el convento franciscano? Morelos fue dividida en las primeras órdenes que llegaron a México, que fueron franciscanos, dominicos y agustinos, principalmente Morelos. Aquí, en la catedral, fue el convento franciscano. Entonces, el protagonista, en cierta manera, de este espacio es San Francisco de Asís. Este fantástico, fantástico, relieve, es la estigmatización de San Francisco. Es el lugar San Francisco de Asís recibe el llamado a la fe en el Monte Carmelo. Entonces, como una muestra de que nuestro Señor lo está escuchando, se plasman las cinco estigmas de la fe y esta maravilla de pieza del siglo XVI atribuido a de la concha, ¿sí? Es increíble porque el estado en el que se encontró no se veía nada del estofado, que si ustedes observan la parte de la drapería del hábito, es una maravilla. los ángeles, los serafines que se encuentran aquí y bueno, y el éxtasis de la actitud de San Francisco. Yo tengo un particular cariño por el alto relieve de San Francisco. Es verdaderamente una obra de arte extraordinaria. para su servidor, verlo, me inspiran sus llagas, me inspira su rostro, me inspira la belleza y la armonía en que esta pieza de arte fue hecha, extraordinaria, bueno, al menos para mí. Y después de ella, San Cristóbal, que es una pieza monumental y un ejemplo de arte monumental, colonial, que ha estado incluso en exposiciones internacionales como Nueva York. Ha sido admirada, es una sola pieza a excepción del niño y es también una obra de arte muy especial. En el segundo piso nos encontramos inmediatamente, ya tenemos esta, físicamente, hacemos esta ascensión, subimos de nivel y nos encontramos entonces con los apóstoles. Los apóstoles fueron los primeros evangelizadores. al morirse Cristo, pues se desperdigaron en Asia Menor, en Europa y empezaron a llevar la palabra de Cristo. Los apóstoles es obra de Miranda, siglo XVIII y esta última cena, la singularidad que tiene es que todas las últimas cenas que la mayoría de nosotros hemos visto son en mesas rectangulares. y esta se encuentra en una mesa redonda en donde obviamente tiene más grado de dificultad artística la elaboración por los diferentes escorzos de los apóstoles que están de espaldas. no podíamos no podíamos no tomar un núcleo dedicado a la Virgen de Guadalupe por toda la historia y por lo que representa para México la Virgen de Guadalupe y escogemos las tres versiones distintas, una como la tilma, como el lienzo de la villa, hay otra con las apariciones y otra con flores alrededor. en fin, tres tipologías de la Virgen y de ahí pasamos a un núcleo conformado por cuatro cuadros importantísimos también de un valor artístico muy elevado. ¿Por qué? Porque estos cuadros el cuarto digamos que restauramos además hace unos años como Instituto Botticelli descubrimos durante esta restauración la firma de Juan Correa. Ahora hoy lo podemos decir con toda certeza porque afortunadamente tuve la dicha de dirigir la restauración en el 2008 de este cuadro mismos que nos reveló la firma de Juan Correa. Esto fue un acontecimiento sensacional por muchas razones. En primer lugar porque en este núcleo como le venía platicando se encuentran otras tres obras que hasta aquel entonces venían atribuidas con cierta certeza digamos sobre todo por la maestra Elisa Vargas Lugo en Paz Descanse pero la maestra sí estaba convencida de que fuera Correa pero faltaba este detalle que pudimos lograr regalarle después de la restauración con la firma. Este cuadro en el núcleo de Juan Correa probablemente el pintor nuevo hispano más importante de toda la colección del museo hay muchas más joyas pero de este periodo es lo más importante también nos introduce el tema de la dolorosa al siguiente núcleo que es la del Cristo y la resurrección aquí vemos todos los atributos de la dolorosa los atributos de la pasión que son la lanza los clavos la corona de espinas la espada la faz de Cristo y sobre todo durante la restauración se revelaron todos los colores la capa pictórica estaba muy amarillenta muy ennegrecida con colores casi legibles al grado que le digo que se pudo descubrir la firma de Juan Correa y aquí podemos ver un poco hasta los colores primarios el azul el rojo de la vestimenta el amarillo un verde de cobre transparente maravilloso típico de Correa cabe mencionar que el cuadro fue investigado justamente seguía viva la maestra Vargas Lugos en investigaciones estéticas de la UNAM entonces todos estos muestras estudios sobre el cuadro nos permitieron llevar a cabo una restauración mucho más cautelosa y mucho más precisa y entonces aquí ahora hoy día lo encontramos en su esplendor y esto permitió certificar en cierta manera la atribución de los otros tres cuadros presentes en este núcleo que son la educación de la Virgen la Virgen niña con Joaquín y el nacimiento de la Virgen el siguiente núcleo es lo dedicado al Cristo evidentemente donde teníamos dos Cristos donde hay un crucifijo y hay el momento en que le están poniendo los clavos para crucifijarlo entonces es un momento muy doloroso y ahí crece un poco el patos del museo estamos pasando del dolor de la Virgen y esto es lo que hicimos puntualizar yo invito al visitante a observar una mampara que está ahí con un poema de Jacopo Neda Todi donde habla del dolor de la Virgen lamentando al hijo muerto y entonces venimos recibidos por este patos de la muerte de Cristo pero volteando inmediatamente nos encontramos con el cuadro más grande de la colección que no podía no estar aquí presente que representa la resurrección este cuadro atribuido a José de Ibarra representa un poco el cierre perfecto para este museo como en un recorrido salvífico donde efectivamente hay la muerte porque si la hay en la vida no hay vida sin muerte pero también está la esperanza todo el mensaje cristiano es uno de los mensajes más importantes lo de la resurrección de Cristo de la vida insisto el laico que pasara por acá puede como sea percibir este momento de esperanza y este momento de salvación las bibliotecas el museo y el conjunto en sí mismo es verdaderamente una herencia extraordinaria que tenemos en Morelos que tenemos en México el pequeño gran museo una de las colecciones más importantes de arte sacro en México nadie debe dejar de apreciarlo en México de arte en México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.